Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación, 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Pues bien, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos pedir esta mañana que nos des sabiduría y entendimiento para tus Sagradas Escrituras, que desde ya vayas preparando nuestro corazón para la Semana Santa, para que podamos vivir, Señor, y de verdad realizar lo que a ti te gusta. Permítenos, Señor, siempre estar en contacto tuyo y cerca del año litúrgico de la Iglesia. Te rogamos, Señor, que por medio de tu Santa Palabra nos des más amor hacia ti, hacia la Iglesia, hacia la comunidad y hacia nosotros mismos, para desbordarnos de amor por nuestras familias, incluso cuando no se puede, cuando duele. Enséñanos, Señor, a luchar. Te pedimos todo esto por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, continuamos con Josué, capítulo 12. Estos son los reyes que los israelitas derrotaron al este del río Jordán, y los territorios que conquistaron desde el río Arnon hasta el monte Ermon, con toda la región oriental del valle del Jordán. Sion, rey de los amorreos, que vivía en Esbon, su reino que se extendía desde Aroer a la orilla del río Arnon, y desde la parte central del valle hasta el río Jaboc, donde empezaba el territorio de los Amonitas, es decir, como la mitad de Galad, y dominaba también la parte oriental del valle Jordán, desde el lago Keniret hasta el mar Muerto, en dirección de Bet-Gesimot, y hacia el sur hasta el pie de monte Pisgá. Og, rey de Bazán, tuvo uno de los últimos refaitas que vivían en Astarot y en Esderreír. Su dominio se extendía desde el monte Ermon, y desde Salcá, y desde toda la región de Bazán, hasta la frontera de Gesur y de Maacá, y hasta la otra mitad de Galad, que era Sion, el rey de Esbon. Moisés y los israelitas derrotaron a estos reyes, y Moisés les dio estos territorios a las tribus de Rubén y de Gad, y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes que Josué y los israelitas derrotaron en la región occidental del río Jordán. Comprendida entre Balgat, en el valle de Líbano, y el monte Alac, que se levanta hacia Seir. Josué repartió las tierras de estos reyes entre las tribus israelitas, dándoles en propiedad permanente la región montañosa, la llanura, el valle del río Jordán, las laderas, las tierras del desierto y el Negev. Estas tierras habían sido de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, ebeos y jebuceos. Los reyes derrotados fueron los siguientes. El de Sarón, el de Madón, el de Azor, el de Simrón Merón, el de Aksaf, el de Tanac, el de Medigó, el de Quedés, el de Jocneam, del Carmelo, el de Dor, el de Provincia de Dor, el de Goím, de Gilgal, y el de Tirzá. Fueron 31 reyes en total. Josué capítulo 13 Cuando Josué era ya muy anciano, el Señor le dijo, tú estás ya entrando en años y todavía queda mucha tierra por conquistarla. Queda todo el territorio de los filisteos y los jeroseos, que va desde Ecrón al norte y que es considerado territorio cananeo. En él hay cinco jefes filisteos, que son los jefes de Gazá, Asdod, Ascalón, Cat y Ecrón. Queda también la región de los Abeos en el sur y toda la tierra de los cananeos, desde las ciudades de los Sidonios hasta Afec en la frontera de los Amorreos. Queda además la tierra de los Giblitas y todo el Líbano hacia el este, desde Balgat al pie del monte Hernón hasta la entrada de Amat. Voy a echar de delante de los israelitas a los Sidonios y a todos los que viven en las montañas, desde Líbano hasta Misrefot, Maín. Tú, ocúpate de repartir y dar posesión la tierra a los israelitas, tal como yo te lo he ordenado. Reparte esta tierra entre las nueve tribus y la media tribu de Manasés. Las tribus de Rubén y de Gad, la mitad de la tribu de Manasés, recibieron su parte cuando Moisés les dio tierras en región oriental del Jordán. Les tocó la región que va desde Aroer a las orillas del río Hernón y la ciudad que está en medio del valle. Y toda la maceta, la meseta de Menevá hasta Dibón, incluyendo todas las ciudades de Sion, el rey Amorreo de Esbón hasta la frontera de los Amonitas. Les tocó también Galat y el territorio de los Huesureros y de los Macateos, más el monte del Hernón y toda la tierra de Bazán hasta Salcá. Incluyendo todos los dominios de Og, rey de Bazán, que gobernaba en Azarot y Edrei, y que era el último de los Rafaitas, a los que Moisés había derrotado y echado del lugar. Los de Gesur y Macá, que fueron echados de ahí, sino que siguieron viviendo entre los israelitas como hasta hoy. A la tribu de Levi no le dio posesiones Moisés, pues para ellos serían las ofrendas que se queman en honor del Señor y Dios de Israel, según él mismo había dicho. Moisés repartió tierras a las tribus de Rubén, según el número de sus clanes, de modo que sus territorios se extendió desde Aroer a orillas del río Ornón y la ciudad que está en medio del valle, y por toda la maceta de Menevá hasta Esbón y todas las ciudades que están en la meseta, Tibón, Pamot Bal, Bet Bal, Meón, Jaás, Cademot, Mefaat, Kiryataim, Sivná, Seret, Sará, que está en la colina del valle, Bet Peor, Bet Gesimot y las laderas del monte Pisgá, es decir, las ciudades de la meseta y todo el reino de Sion, rey amorreo de Esbón. Moisés había derrotado a Sion y a los príncipes de Madian que le servían, Eví, Requem, Sur, Ur y Rebá. Además los israelitas mataron al adivino Balaam, hijo de Beor, y a muchos más. El territorio de la tribu de Rubén, repartido según el número de sus clanes, incluía todas estas ciudades y aldeas y llegaba hasta el río Jordán. También a los de la tribu de Gad les repartió tierras Moisés, según el número de sus clanes. Les tocó Hacer y todas las ciudades de Galaz, la mitad del territorio de los Amonitas, hasta la ciudad de Aroer, que está frente a Raba, y la región que está entre Esbón, Ramad Mispeh y Betonim, y entre Mahanaim y la frontera de Debir. El valle les tocó Bet Aram, Bet Nimrá, Sukkot y Zafot, que era lo único que quedaba del reino Sion, rey de Esbón. Así que su territorio se extendía del lado oeste del río Jordán hasta el extremo sur del lago Kinetret. Estas fueron las ciudades que, con sus aldeas, les tocaron a los de la tribu de Gad, según el número de sus clanes. También a los de la media tribu de Manasés les dio tierras Moisés, repartidas según el número de sus clanes. Les tocó todo lo que antes había sido de Og, rey de Bazán, es decir, todo Bazán desde Mahanaim, con las 60 poblaciones que pertenecían a Jair, la mitad de Gad, y las ciudades de Astarot y Reini. Todo esto fue para la mitad de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, según el número de sus clanes. Estas son las tierras que Moisés les dio en propiedad de los llanos de Moab, al este del río Jordán, frente a Jericó. Pero a los de la tribu de Leví no les dio tierra en propiedad, sino que el Señor le dijo, El Señor y Dios de Israel es su herencia. Josué, capítulo 14 Estos son los territorios de Canán que los israelitas recibieron como posesión, tal como los dieron el sacerdote Eleazar, Josué y los jefes clanes de las tribus israelitas. Los territorios se repartieron por sorteo entre las nueve tribus y media, como el Señor le había mandado a Moisés que lo hiciera. Ya antes Moisés les había dado tierras al otro lado del Jordán a las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés. Pero a los levitas no les dio tierras. Los descendientes de Josué formaban dos tribus, la de Manasés y la de Efraín. Pero a los levitas no les tocó ninguna porción de tierra, sino solamente ciudades habitables con campos para criar ganado y rebaños. Los israelitas hicieron el reparto de las tierras como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Los descendientes de Judá fueron a Gilgal para hablar con Josué y Caleb el que necesita. Hijo de Jefuné, le dijo a Josué, Acuérdate de que el Señor le dijo al siervo Moisés en Cadez Parnea en cuanto a ti y a mí. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cadez Parnea a explorar la región. Y cuando volví le hablé con toda la sinceridad. Los que fueron conmigo hicieron que la gente se asustara. Pero yo me mantuve fiel a Dios y el Señor. Entonces Moisés me juró, la tierra en que has puesto el pie será siempre tuya y de tus descendientes. Porque te mantuviste fiel a mí, Dios y Señor. Ya han pasado 45 años desde que el Señor le dijo esto a Moisés. Que fue cuando los israelitas andaban todavía por el desierto y conforme a su promesa, me ha conservado con vida. Ahora ya tengo 85 años. Pero todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra. Y puedo moverme y pelear igual que entonces. Por eso te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anak viven ahí. Y que tienen ciudades grandes y bien fortificadas. Pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de ahí. Con él, como él lo ha dicho. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio a Hebrón para que fuera de él y de sus descendientes. Así como Hebrón llegó a ser de Caleb y de sus descendientes hasta el día de hoy. Porque Caleb se mantuvo fiel al Señor Dios de Israel. El nombre antiguo de Hebrón era Kiriat Arba. Pues Arba fue un famoso descendiente del gigante Anak. Después de esto hubo paz en la región. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Pues podemos ver mis queridos hermanos. Leyendo la historia de las conquistas. Podemos ver por qué es que en Israel ha habido tanta guerra. Ha habido tanta guerra en Israel porque todos los sobrevivientes que pudieron haber quedado reclamaban esa tierra para atrás. Y por eso constantemente había pleitos entre los filisteos y los israelitas. Entre los babilonios y los israelitas. Porque estaban constantemente queriendo reclamar tierras perdidas de la historia. Como hasta el día de hoy sigue habiendo esas divisiones. Segundo, podemos ver cómo la vida nos enseña. A veces gente me pregunta. Oye, pero ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué matar a tanta gente? ¿Por qué Dios no nomás pudo venir y darles la tierra? Porque creo que es una buena manera que el Señor nos muestra. Que esta vida, que la tierra prometida la tenemos que conquistar a base de guerra. A base de muerte. Pero en este caso, no muerte como lo ven en allí. Sino una muerte espiritual. Morir a mis pecados. Morir a mi voluntad. Morir a mis orgullos. Morir a mis deseos. A mis lujurias. A mis debilidades. Incluso morir a mis comodidades para el reino de los cielos. Morir a mi sueño. Morir a mi descanso. Morir a mi dinero. Movir a lo que tengamos que morir. Para conquistar esa tierra prometida que el Señor ya no la dio. Cuando el Cristo murió por nosotros en la cruz. Ya nos dio esa tierra prometida. Así como el pueblo de Israel. Pero así como el pueblo de Israel tuvo que conquistar a base de sangre. A base de guerra. Así nosotros tenemos que conquistar nuestra tierra prometida. A base de guerra. Y la mayoría de la guerra es interna. Es nuestra. Por eso es tan difícil pelearla. Porque tenemos que pelear contra nosotros mismos. Para doblegar esta carne y entregársela al Señor. Y eso es lo más difícil. Y así como los israelitas se quejaban y lloraban una y otra vez. Y mejor hubiera sido a quedarnos en Egipto. Así nosotros los católicos o los cristianos. Muchas veces nos desanimamos. Nos cansamos. Al menos yo digo Señor. Pero por qué me toca esto. Señor por qué aquello. Y a veces me siento mal cuando reacciono. Pero muchas veces también yo les reclamo. Y yo me imagino que a muchos les ha llegado su momento de flaqueza. Donde se han sentido solos. Donde se han sentido abandonados. Donde se han sentido derrotados. Conquistados por otros reinos. Pero después tenemos que volvernos a levantar. Confiar en el Señor. Y continuar la batalla. Y así como el pueblo de Israel fue toda una vida la que él anduvo batallando. Así nos toca a nosotros. Toda la vida luchar para conquistar la tierra prometida. Pero es una tierra prometida que durará para siempre. Es una tierra prometida que vale la pena pelear y luchar. Y nos damos cuenta que lo que sucede en esta vida no es nada a comparación de la vida venidera. Pues bien mis queridos hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. La paz del Señor. Y tengan un sagrado domingo.